Entonces, como lo mencionábamos con este documento que ha compartido el Dr. Alduzin hoy, Cristo, la suprema revelación de Dios. Pastor Alduzin, usted inicia el documento hablando como de ese vacío, el ser humano sin Cristo tiene un vacío. ¿Cómo empezar a esbozar un poquito esto para que la gente vaya teniendo ahí acceso a toda la información que usted tiene para nosotros el día de hoy? ¿Qué cámara? Claro. Bueno, pues, qué importante es que podamos hablar en este mes acerca de la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo. Estamos cambiando un poco de la escatología de todos los temas proféticos que hemos hablado y vamos a concentrarnos en la persona de Jesús que es apasionante. Y nosotros encontramos en la Biblia que es la revelación de Dios al ser humano. Bueno, una de las revelaciones, porque vamos a ver que Dios se ha revelado también a través de la naturaleza, a través de la conciencia, a través de su Hijo Jesucristo. Pero en la Biblia nos encontramos claramente con que Dios nos muestra la razón por la cual el ser humano se involucró, se inmiscuyó en religiones. ¿Qué son las religiones? Son sistemas que los hombres han inventado. Llámese judaísmo, mormonismo, el islam, budismo, etcétera, etcétera. Son sistemas que el ser humano ha inventado. ¿Por qué? Bueno, la Biblia, vuelvo a repetir, nos da la respuesta. Fuimos creados con un vacío. Después de que el hombre pecó, nos separamos de Dios, la palabra separación no significa cesar de existir. La palabra muerte espiritual significa estar separado, no muerto, en el sentido de que ya no existimos espiritualmente. Porque aún separados de Dios, el espíritu sigue entre nosotros, nuestro espíritu. Entonces, este vacío, ¿verdad?, ha hecho que el ser humano, por ser creado a la imagen y semejanza de Dios, busque en las religiones, busque de alguna manera adorar a algo o a alguien. Y así, toda la historia humana, la civilización, las tribus, cualquier imperio que tú hayas podido ver, sumerios, asirios, egipcios, todos han buscado la manera de poder tener contacto con un Dios. O si no tienen ese Dios, ya no es el sol, la luna, construimos nosotros con nuestras propias manos de la madera o del cemento, de las piedras, ídolos, que es lo que la Biblia llama paganismo. Entonces, este vacío por el cual el hombre busca a algo o a alguien, es la razón por la cual las religiones existen. Ahora bien, este vacío no se puede llenar con ninguna religión, no se puede llenar con ninguna obra, con ninguna riqueza, con el placer, ni con el poder, ni con la fama. Ahora, solamente se puede llenar con Dios. Y así podemos encontrar nosotros que la máxima revelación de Dios al ser humano es Jesucristo. Y vamos a ver más adelante de qué manera Dios, tanto en el Antiguo Testamento, desde el principio de la creación hasta nuestros días, de qué maneras se ha revelado. Y doctor Alduzzi, pero en el proceso este, como usted bien lo dice, desde civilizaciones milenarias, ¿verdad? Dentro de todo ese, tratar de descubrir esa relación con esta deidad que muchas veces civilizaciones han buscado, en medio de todo también ya venía plasmándose, porque la Torá existe desde tiempos antiguos, cuando Dios empieza a través de Moisés a registrar estos documentos, cómo se empieza a gestar todo esto, ¿verdad? Esa concepción desde ahí, desde esa zona tan importante, ¿verdad? Para todas estas formas de creencias, como es el Medio Oriente, ¿verdad? De donde nace prácticamente todo, el contacto con ese Dios, el tener acceso a este tipo de documentación, donde ya empieza a ser registrado, como usted bien lo dice, desde el Génesis, pero civilizaciones que no tenían acceso a estas documentaciones, ¿cómo se plasma eso dentro de esas civilizaciones? Claro, bueno, es una buena pregunta, porque vemos desde el principio, ¿verdad? Desde el jardín del Edén, o sea, siendo Dios el creador de todo lo que existe en los cielos y la tierra, debajo de la tierra, es lógico que Dios haya tenido el intento, la voluntad en su soberanía, de tener contacto, de comunicarse con su creación, que somos nosotros los seres humanos, ya que los animales no tienen de ninguna manera contacto con Dios, ni conciencia tampoco de que existe Dios. Esto demuestra claramente que no venimos de los animales, el ser humano es partícipe de algo importante, un elemento que no tiene los animales, que es el espíritu. Entonces, Dios comienza a manifestarse desde el huerto del Edén, caminaba del huerto del Edén con Adán, Dios en forma humana, caminaba con Adán y Eva en el huerto del Edén, lo dice la Biblia en Génesis capítulo 2, capítulo 3. Más adelante, pues Dios comienza a manifestarse a través de Abraham, le hablaba de forma audible, Abraham, no tengas miedo, estoy contigo, no desmayes. Y así iba pasando el tiempo cuando Dios se comunica con los profetas Abraham, Isaac y Jacob, etcétera, etcétera, en la zona en la que él escoge, que es el Medio Oriente, o la zona o la región geográfica de Israel. Pero al mismo tiempo, como bien dices, había sumerios, había ya la escritura de Amuraví, que se llama la escritura cuneiforme, y a todas estas civilizaciones que no tenían conocimiento de la Torá, ¿qué es la forma o cómo es la forma en la que Dios se manifiesta en sus vidas? Y la respuesta es a través de su conciencia. Y eso lo explica claramente el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos, porque es una pregunta que mucha gente hace. Bueno, ¿y qué de los budistas y qué de los sumerios y todas las civilizaciones que no conocieron a Dios? ¿De qué forma se comunicó Dios con ellos? La respuesta es a través de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Viene de dos palabras, con, dentro, ciencia, conocimiento. O sea, la conciencia es un conocimiento que Dios puso en los salvajes, en las tribus, en todos los seres humanos que han poblado este planeta. Tenemos una conciencia entre el bien y entre el mal. Todos sabemos que hay algo que nos dice, no mates, no adulteres, no robes. Esto no lo tienen los animales. Los animales están programados a través de una educación que se les da, o simplemente responden a sus instintos. Pero dice Romanos capítulo 2, versículo 12 en adelante. Todos los que sin ley han pecado, o sea, todos los que han pecado sin el conocimiento de Dios, que es la ley, también perecerán sin la ley. Y los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, todos los seres humanos que conocimos a Dios, la Torá, la ley de Dios, el Nuevo Testamento, vamos a ser juzgados con estos libros. Dijo Jesucristo, mi palabra los juzgará. Pero todas las personas que nunca oyeron de la Biblia, que nunca tuvieron contacto con la Torá ni con el Nuevo Testamento, ni siquiera hablaron de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, en el versículo 14, que los gentiles que no tienen ley, o sea, la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, aunque no conozcan la ley de Dios, son ley para sí mismos. O sea, hay una ley escrita ya en el corazón humano, sellada, impregnada, que es la conciencia. Y dice Pablo, mostrando esta obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que el hombre es inexcusable. No habrá ninguna persona en el día del juicio que diga, pues yo no fui a ninguna iglesia, yo no supe de Cristo, porque Dios entonces usará la conciencia, la forma como respondieron a esta ley que todos los seres humanos tenemos, para poder Él, de una forma sabia y justa, juzgarlos en el día del juicio. Así que esta es la forma en la que nosotros podemos comprender que a las personas, o las tribus, o las civilizaciones, que Dios jamás se reveló como se ha revelado a otra parte de la humanidad, que es a nosotros, Dios también a ellos les va a juzgar de acuerdo a lo que les dio. A nosotros nos va a juzgar con más fuerza, con más presión, podríamos llamar, porque al que mucho se le da, mucho se le pide, ya que es el conocimiento de la ley lo que nos hace culpables del pecado. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube te enterarás de todos los mensajes más recientes y poderosos que bendecirán tu vida? Dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todo nuestro contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!